Y veo que a los 11 años, cuando yo cursaba el tercer grado de aquella época, o cuarto, quinto quizás, el profesor de dibujo de la escuela habló con mi papá, le dijo que yo tenía que estudiar arte porque dibujaba muy bien, y mi papá aceptó, o sea que ya comencé a estudiar pintura a los 11 años. Seguí como 4 o 5 años con ese profesor, Alejandro Cecín, gran maestro, compañero de Farina, de Budini, de Martínez Riadigo, de Infante, de esa cama. Mi sistema de trabajo es, digamos, dejarme llevar en el dibujo, hecho a mano, y hasta que aparece la imagen, dejarme llevar hasta que aparece la imagen. Una vez apareció la imagen, ya sí, lo otro es elaboración. Tanto en el grabado como en la pintura, mucha elaboración, con veladuras, con profundos planos, etc. Y ahora con los sistemas gráficos de desarrollo de la imagen. Trato de cuidar que si algo de poética hay en mí, o intuición, o deseo de comunicar a través del dibujo fundamentalmente, lo demás para mí es oficio, digamos, la pintura, el grabado, pero en el dibujo yo veo, cuando construyo el espacio y ya pienso qué colores van allí, todo ese tipo de cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!